Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Como se tenía previsto desde el 1 de enero, se pensaba eliminar ese aspecto que impide a los vehículos particulares circular al interior de los barrios cuando tengan pico y placa. El pico y placa solo aplicaría para las vías principales. La promesa la realizó el entonces candidato, hoy alcalde, de Cartagena, Manolo Duque. Han pasado ya casi cinco meses de esas declaraciones a este medio. Y no solo siguen vigentes los decretos de agosto del 2015. Para vehículos particulares, motos, cuatrimotos y trisimotos. Sino que a principio de enero, empezó a regir un nuevo decreto de pico y placa para taxis en Cartagena. Seguramente el alcalde de Cartagena no calculó que Transcaribe, con su carril exclusivo, congestionarán aún más las ya antiborradas calles de la heroica, ni que el proceso de chaterrización de buses sea un dolor diario de cabeza. Lo cierto es que la intención de Manolo sigue y los estudios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte están en marcha. Tanto que su director, Edilberto Mendoza Góez, confirmó a este medio que se encuentran en proceso los estudios técnicos para un nuevo pico y placa para vehículos particulares. Probablemente ya se dio un primer paso para una verdadera solución con la implementación de la etapa pedagógica de Transcaribe, que se espera que el 20 de marzo se pase a etapa comercial, fecha tentativa que dio el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, para su entrada en funcionamiento pleno. Mientras tanto, el DAT estudió a sancionar por decreto un nuevo pico y placa para vehículos particulares, similar al que su actual director empleó durante el periodo que estuvo al frente de este departamento en la administración del fallecido Campo Elias Terán. Consiste en eliminar el pico y placa para estos vehículos en los barrios y dejarlos solo en los puntos críticos, como las avenidas de Pedro de Heredia y Pedro Romero, Transversal 54, entre otras. Abro comillas, creemos que cuando tengamos los resultados del estudio que estamos realizando, implementaremos nuevamente ese pico y placa, porque somos los convencidos de que esta medida en los barrios no genera ningún tipo de resultados, por el contrario, generan traumatismo, perturbaciones para aquellos que tienen que desplazarse con un enfermo al hospital, que tienen niños, personas en estado de discapacidad o anciano. En esta medida generará mejores condiciones de movilidad y comodidad para el desplazamiento. Cierro comillas, señaló Mendoza Goés. Deportistas de Bolívar también quieren una tarifa reducida en el Transcaribe. El pasado de Transcaribe costará 2.000 pesos, pero de prosperar una iniciativa propuesta en el Consejo, los estudiantes de básica primaria, bachillerato y profesional pagarían unos 1.200 pesos. Mientras el tema se discute en una mesa de trabajo entre Transcaribe, operadores y el distrito, un sector del gremio de deportistas pidió ser incluido en esta tarifa reducida o diferencial. Ahora en que en nuestra ciudad se le está dando más importancia al deporte como una herramienta de integración y convivencia social, los atletas y entrenadores que nos esforzamos para representar y darle gloria a Cartagena y Bolívar, deberíamos estar incluidos en el acuerdo que le otorgaría unas menores tarifas para el uso de Transcaribe, que se empiece a implementar en nuestra ciudad. Cierro comillas, dijo un grupo de atletas en un pronunciamiento público. Abro comillas. Tengo más de 14 años en mi deporte y casi todos los días mi padre y yo tenemos que pagar taxis porque donde vivimos, vía del bosque, no hay transporte hacia el Coliseo de Combate, único sitio donde podemos entrenar adecuadamente. Entreno hasta dos veces al día, seis días a la semana. Y si sumamos el traslado al estudio y el apoyo para transporte que a veces le damos al entrenador, imagínense todo el dinero invertido solo en este rubro. Cierro comillas, comentó Andrés Felipe Amador, 10 veces campeón nacional y el mejor deportista de karate. Por su parte, el presidente de la Corporación Centro Caribe, Jesús Amador, dice que debe tenerse en cuenta que el sistema pasa por donde quedan los principales escenarios deportivos de Cartagena. Recordo que antes se tuvo en cuenta por parte de gerentes y alcaldes de la época que los deportistas fueron beneficiados con una tarifa diferenciada. Abro comillas. Ahora con mucho más razón, creemos que se hace viable incluir la propuesta en la concertación que se está haciendo con los operadores de Transcaribe. Porque hay un alcalde y un gobernador amante al deporte y estamos aspirando a ser sede de juegos nacionales e internacionales. Y necesitamos darle más estímulos a este puñado de deportistas, directivos y entrenadores. Cierro comillas, dijo Amador. El gerente de Corvivienda, William García Tirado, da a conocer cómo va el avance del mínimo vital del agua. Durante los próximos seis meses, una comisión conformada por tres funcionarios del distrito trabajará en el estudio que determinará los factores financieros, técnicos, jurídicos y fácticos para la implementación del mínimo vital de agua de Cartagena. La medida, adoptada con éxito en Bogotá, Cali y Medellín, pretende favorecer a los estratos bajos con siete metros cúbicos gratis del consumo mensual de agua potable. William García Tirado, excandidato a la alcaldía actual y gerente de Corvivienda, es uno de los precursores del proyecto, que fue bandera durante su campaña. Él fue designado por el alcalde Manolo Duque, junto a los asesores Orlando Periñán y Clara Calderón, para conformar la comisión. García Tirado, da a conocer cómo va este estudio del proyecto del mínimo vital del agua. Después del documento que el alcalde despide, donde crea un comité, una comisión mejor aún, de tres funcionarios donde nos incluyen para el estudio del mínimo vital, ya hemos oficiado a las diferentes entidades, tanto en la ciudad como a nivel orden nacional. Hablamos de la empresa de acueductos de Bogotá, de Medellín, de Cali, le enviamos una comunicación a la CRAP para que nos responda un cuestionario que requerimos, a Aguas de Cartagena, a la presionería y a todas las entidades del orden distrital, para ir recogiendo la información requerida para el estudio que nos ha comisionado el alcalde. Los resultados del estudio se presentarán al alcalde para que defina la forma más conveniente de ejecutar el mínimo vital, que podría ser gradualmente o favoreciendo inicialmente a minorías como población infantil, tercera edad y discapacitados. Una vez se defina lo anterior, el proyecto se presentará ante el Consejo Distrital para su aprobación. Por otra parte, William García Tirado manifestó que otros proyectos tienen en la mira para implementarlos en la ciudad de Cartagena. Ya ahorita, en el mes de abril, debemos estar iniciando el programa de mejoramiento de viviendas. Estos estarán encaminados en toda la ciudad. Estaremos mejorando un número importante de viviendas. Este subsidio se aplica a personas que tengan unas determinadas condiciones después de haberse realizado una encuesta personal, una visita particular. adicionalmente a eso, estamos en la construcción de las viviendas nuevas que para este año estamos proyectando trabajar de la mano con la clase trabajadora, tanto profesionales de las diferentes dependencias, llámense periodistas, llámense abogados, llámense médicos, llámense de igual manera funcionarios de la administración distrital, del ente central y descentralizados para las viviendas BIS que estaríamos construyendo en el lote San Carlos que está ubicado en el barrio El Campestre. Hacemos unos pequeños cortocomerciales y ya regresamos con más información de Noticias Telecusta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Telecusta. Integración regional. Con agua todos nacemos, botando en la barriga. Donde hay agua, hay vida. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena. Más que agua, recibes vida. En el año 2016, ¿qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Biden por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, clóset, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. A Norca Comercializadora. Barrio El Líbano. Carrera 50. Número 3165. Entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya a Norca Comercializadora. Escápate de la rutina y disfruta en Elca Gómez Spa. Un espacio exclusivo diseñado para consentir tu cuerpo y espíritu. En este mes de descanso, aprovecha el 25% de descuento en nuestros tratamientos. Todo esto mediante técnicas y aparatologías, termoterapia, vacunterapia, crioterapia, maderoterapia, ultrasonido, gimnasia pasiva, láser diodo, ultracavitación, rayo infrarrojos, presoterapia, diseño de cejas y aplicación de pestañas naturales. Disfruta y relájate en Elca Gómez Spa. Dirección Barrio La Castellana, Tercera Calle. Número 3128. Entrando por Banco Meva. Cambiándote a Gas Natural, ahorras y ganas. Aprovecha ya los beneficios que solo te trae el Gas Natural de Surtigas. Bonos para tu kit de conversión. Ahorros hasta de un 40% en combustible. Y además, con tu conversión, logras que todos respiremos un aire más limpio. ¿Qué esperas? Conviértete ya. Gas Natural Vehicular. Ahorrando y ganando. Más informes al 164 o a la línea gratuita 018-910-164. Vigilados Superservicios. Cuando primero es la gente, la salud va. La educación de calidad va. El empleo va. La pavimentación va. El deporte va. La seguridad va. La innovación va. Págalo hasta el 29 de febrero y recibe el 20% de descuento en predios residenciales y el 10% en no residenciales. Con la plata de tu impuesto predial, Cartagena va. Primero la gente. Telecosta. Integración regional. Gracias por continuar con nosotros y seguimos informándoles que la policía antinarcótico da un duro golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico de droga. La dirección de antinarcóticos en uno de los terminales marítimos de la ciudad de Cartagena se incauta de una tonelada de clorhidrato de cocaína que estaba oculta de un contenedor. En el procedimiento de inspección y gracias a la pericia de los uniformados se logra descubrir el alijo al interior de un contenedor de 40 pies que transportaba transformadores. Se encontraron mil kilos de clorhidrato de cocaína que corresponden a una tonelada, oculta dentro de 25 tulas color beige. Este contenedor tenía como destino final Santo Tomás de Catilla, Guatemala. Por parte de los uniformados fueron revisadas el contenido de las tulas halladas, encontrando en el interior de cada una 40 paquetes rectangulares, algunos de color verde y otros de color rojo y amarillo, lo que evidencia por lo menos tres variedades que llevaban diferentes destinatarios y obedecen a diversos contactos o líneas de tráfico de las estructuras narcotraficantes en el exterior, que al practicarle la prueba de identificación preliminar homologada arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados. La afanosa estrategia de los narcotraficantes los lleva a introducir sustancias en los lugares de difícil acceso y verificación, pero aquí el profesionalismo y la pericia de nuestros hombres permiten descubrir el alcaloide, afectando directamente la financia y estructura de las bandas criminales que operan en esta zona costera del país. De acuerdo a la investigación adelantada, estas organizaciones narcotraficantes utilizan los puestos de países e islas centroamericanas como punto de conexión, en este caso teniendo en cuenta que Guatemala es un lugar de tránsito hacia los Estados Unidos y Europa. Por tanto, la Dirección Antinarcóticos, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, continuará con la investigación para conocer la procedencia y propietarios del alcaloide. Con esta incautación se dejaron de comercializar a través del microtráfico 2.500.000 dosis de cocaína, con un valor aproximado de los 14 millones de dólares. En lo ocurrido del año 2016, la Dirección Antinarcóticos se ha incautado en la región Caribe de 14 toneladas de clorhidrato de cocaína y el territorio nacional de la policía se incauta de 32 toneladas de clorhidrato de cocaína. Incautar una tonelada de clorhidrato de cocaína, la cual era transportada en containers, los cuales llevaban transformadores. Esta iba de igual manera en diferentes alijos de aproximadamente 50 kilos, y se tiene conocimiento que ella es trasladada para Centroamérica, específicamente Guatemala, y posteriormente distribuida para Europa o Estados Unidos. El valor aproximado de esa droga está alrededor de 14 millones de dólares puesta ya en el exterior. La Policía de Cartagena incautó una tonelada de marihuana en el municipio de Turbaco. ¿Qué es la Policía? En el marco de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, la Policía Nacional incautó en las últimas horas 1.300 kilos de marihuana en el municipio de Turbaco. Gracias a las exhaustivas labores de investigación realizada por la Interpol, Sijín e Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante un allanamiento se logró la incautación de 26 paquetes prensados en forma rectangular, con una sustancia, la cual mediante una prueba de identificación preliminar, arrojó resultado positivo para marihuana con un peso bruto de 1.300 kilos. La incautación se produjo en una finca ubicada en la vereda Vista al Mar del municipio de Turbaco, luego de un seguimiento que se venía realizando desde la ciudad de Medellín al cargamento, que pretendía ser distribuido en expendio de la ciudad de Cartagena y sus alrededores. Así lo informó el brigadier general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Se realiza la operación Pringamosa, la cual permite incautar 1.300 kilos de marihuana. Esto aproximadamente en dosis, podemos hablar de 1.300.000 dosis, las cuales iban a ser muy seguramente distribuidas en los diferentes sectores y ollas de la ciudad de Cartagena, su área metropolitana y las diferentes ciudades de la costa Caribe. Esta tiene un costo aproximado de 3.900 millones de pesos, y de acuerdo a las labores de inteligencia, hace parte o pertenece al Clan Úsuga. La droga incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción. Los propietarios son del Clan Úsuga. De igual manera, el día de la incautación se presenta el propietario de la finca, en la cual fue incautado este alijo tan importante de marihuana, donde refiere que ahí se encontraban una o dos personas como administradores o cuidanderos de la finca, a quien ya estamos individualizando y dando a disposición la documentación de la Fiscalía General de la Nación. Hoy finaliza el tercer día de duelo decretado por parte de la gobernación debido a la tragedia ocurrida en Santa Rosa del Sur de Bolívar. El gobernador de Bolívar, Dumectru Bypass, se pronunció este fin de semana debido a la gran tragedia ocurrida en Santa Rosa del Sur. Asimismo, pidió a la sociedad reaccionar a hechos de violencia contra los niños bolivarenses. Mucha tristeza. La verdad es que no termina uno de entender cómo nuestra sociedad puede tener personajes de este calibre que puedan raptar a una niña, violarla, asesinarla. No hay palabras para describir el dolor y la tristeza, la molestia por tener que enfrentarnos a ello. Hace una semana también en el municipio de Montecristo tuvimos que ver un hecho violento que también le quitó la vida a una niña de nuestro departamento. Karen Dayana todavía está secuestrada, la niña de Montposa, hace más de un año y medio. Además manifestó su tristeza por este hecho y pide apoyo a toda la sociedad. Tenemos que reaccionar, la sociedad nuestra no puede quedarse impávida, sin respuesta a hechos como este. Y un elemento que surge de todos estos temas es el consumo de droga, la posibilidad de que estos agresores cada vez que cometen estos actos abominables estén bajo los efectos de sustancias alucinógenas, lo que nos obliga también a enfatizar acciones puntuales contra el microtráfico, contra la distribución de drogas y luchar contra ese flagelo del consumo de drogas en nuestros jóvenes. Así que hoy estamos realmente destrozados, tristes y dispuestos a que nuestros gobiernos, tanto los municipales como el apoyo que nos puede dar el gobierno nacional y nosotros desde el gobierno departamental, proteger nuestros niños ahora más que nunca, pero necesitamos también el apoyo de toda la sociedad. Por otra parte, anunció como ha expresado la gobernación de Bolívar, el apoyo de los familiares de la niña Charondariana Marmol. Muy temprano viajó nuestra delegación de gobierno, el secretario del Interior, el secretario de Salud, el director de Seguridad está en este momento Santa Rosa del Sur con la familia, acompañándolos, dándoles toda la colaboración que sea el caso, acompañando al alcalde para que la tranquilidad vuelva a Santa Rosa del Sur. La comunidad está destrozada, pero entre todos tenemos que volver a vivir como ha sido siempre la vida en Santa Rosa del Sur, que es un pueblo y una comunidad del cual nos sentimos orgullosos. TUMEC Turbuay exige sancionar a los responsables de este acto de violencia contra la niñez. Esperar que esto no vuelva a ocurrir, pero tomar acciones puntuales. Además, hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación que determine una comisión especial para esclarecer este hecho y entender, a ciencia cierta, si la persona que está capturada es el responsable. Y si no es ella, pues hacer la acción inmediata para que en Santa Rosa del Sur vuelva la tranquilidad, sobre todo para nuestros niños. Por último, comentó la declaración de los tres días de luto, siendo hoy el último día. Además, anunció ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos sobre quien dé información de estos hechos. Solidarizarnos con el dolor de Santa Rosa del Sur, con la familia de esta niña asesinada, pero también un mensaje de que ya no más, ya basta de maltrato a nuestros niños y niñas. Nuestra sociedad no puede estar ajena de espaldas a una situación que se está volviendo recurrente en los municipios, en los barrios de la ciudad de Cartagena. Nosotros tenemos que hacer un alto en ello y no solamente responsabilidad de los gobernantes, no solamente responsabilidad de las autoridades civiles, también de toda la sociedad. Y con ello lo que queremos decirles es que las banderas a media acta, los funcionarios vestidos de luto, lo que quieren decirle a la sociedad es que tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestros niños solamente se les protege, se les ama y se les da oportunidades. Así que lo que queremos es solidarizarnos, entrar en este duelo con los habitantes de Santa Rosa del Sur, con los habitantes de Montecristo también, que en días pasados sufrieron la muerte también de un niño o de una niña, y estar siempre prestos a que con nuestras actividades de gobierno podamos cada día protegerlos aún más. El comandante de la policía de Bolívar, Víctor Gómez, manifestó cómo ha sido el balance de este acontecimiento. El balance que tenemos hasta el momento, tenemos seis policiales heridos, tratando de contener esa muchedumbre enardecida que quiso afectar la vida y la integridad de la persona quien se señala como presunto responsable del hecho. Tenemos una camioneta que también fue incinerada, hubo necesidad de mover apoyos helicoportados con unidades antimotines del ESMAD, para poder generar el control y sobre las 21 y 30 horas aproximadamente ya se tiene restablecida la seguridad en el municipio. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! Telecosta, integración regional Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena En el año 2016, ¿qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos, antes 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos, antes 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, barrio El Líbano, carrera 50, número 3165, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya. Anorca Comercializadora. Escápate de la rutina y disfruta en Elka Gomez Spa, un espacio exclusivo diseñado para consentir tu cuerpo y espíritu. En este mes de descanso, aprovecha el 25% de descuento en nuestros tratamientos. Todo esto mediante técnicas y aparatologías, termoterapia, vacunterapia, crioterapia, maderoterapia, ultrasonido, gimnasia pasiva, láser diodo, ultracavitación, rayo infrarrojos, presoterapia, diseño de cejas y aplicación de pestañas naturales. Disfruta y relájate en Elka Gomez Spa. Dirección Barrio La Castellana, Tercera Calle, número 3128, entrando por Banco Meva. ¡Gracias! 8000-910-164. Vigilados Superservicios. Cuando primero es la gente, la salud va. La educación de calidad va. El empleo va. La pavimentación va. El deporte va. La seguridad va. La innovación va. Págalo hasta el 29 de febrero y recibe el 20% de descuento en predios residenciales y el 10% en no residenciales. Con la plata de tu impuesto predial, Cartagena va. ¡Pero la gente! Telecosta, integración regional. Continuamos informándoles que estudiantes de la vereda Saltones de Mesa del Carmen de Bolívar duran aproximadamente tres horas para llegar a sus instituciones. Una de las situaciones más difíciles para poder estudiar en la zona rural del Carmen de Bolívar la viven los niños y niñas de la vereda Saltones de Mesa, una de las más apartadas en esta zona de los Montes de María. Para estos niños y jóvenes, las ganas de estudiar es más grande que los obstáculos que se le puedan presentar en el camino. Para llegar a su colegio, se demoran entre dos y tres horas caminando a altas temperaturas, por precipicios y arroyos o a lomo de mula. Lo importante es llegar a estudiar. ¿Cómo hace que ustedes para llegar acá a la institución? ¿Cuánto se demoran? ¿A qué hora se levantan? Dos horas y los levantamos a las cuatro. Llegamos muy cansados. ¿Y para regresar? ¿Se demoran mucho? Sí, llegamos a las tres de la tarde. Hoy nos encontramos algunos padres de familia que en compañía de sus hijos caminaron por varias horas hasta llegar a la sede principal de la institución educativa Mamón de María, donde estudian varios de ellos. Allí esperaban nuestra llegada para darnos a conocer todas sus inquietudes y las dificultades que atraviesan diariamente para poder estudiar. Son seis y cinco kilómetros que recorren todos los días nuestros niños. Se levantan a las cuatro de la mañana para venir acá a la sede Mamón de María. ¿Y cómo es posible que al llegar acá no hay profesores, no hay docentes? Y no solamente eso, no hay comida. Nuestros niños pueden alimentarse allá. Nosotros les podemos dar alimentación, pero al llegar acá, mientras llegan a nuestras casas a las una y media, dos de la tarde, se les hace muy difícil. Señalan que se sienten olvidados y relegados del Estado, pues por ser una zona bastante aislada del casco urbano, donde la geografía es complicada, las cosas se hacen aún más difíciles. Pero esto no es impedimento para que sus sueños y sus ganas de estudiar continúen. Hoy, desde lo más alto de los Montes de María, allá en la montaña, los habitantes de Mamón de María y Saltones de Mesa claman al Estado para que los escuche y les brinda a sus hijos oportunidades dignas de estudio, como lo merece cualquier colombiano en cualquier parte del país. Exigimos a la Secretaría de Educación que, por favor, se pongan la mano en el corazón y nos manden los docentes, que nuestros niños merecen una educación. Así como la tienen los niños de las ciudades, así nuestros niños también merecen la educación de calidad. Una educación de calidad es lo que nosotros exigimos para nuestros niños. Desde la vereda Mamón de María, jurisdicción del Carmen de Bolívar informó para Noticias Telemontes de María, Luis Alberto Mercado. Sigue siendo un total caos la movilidad del sector del Mamón en el Carmen de Bolívar. Uno de los sectores más congestionados en cuanto a movilidad respecta es este trayecto de la carrera 50 entre las calles 25 y 27, o sector del Mamón como se conoce en el Carmen de Bolívar. A diario y a lo largo de toda la carrera convergen todo tipo de situaciones que hacen que transitar por esta vía se vuelva toda una locura. Esta es la congestión que se vive a cada instante aquí en el centro del Carmen de Bolívar, exactamente aquí en el sector del Mamón en toda la carrera 50, debido a la gran cantidad de vehículos que se parquean a descargar, en motocicletas en contravía, y en fin, una cantidad de vehículos que entran constantemente a este sector del Carmen de Bolívar. Uno de los factores que más congestiona el tráfico en este punto del Carmen de Bolívar es el estacionamiento de vehículos de carga y descarga, que constantemente se parquean en los negocios del sector, como ferreterías y depósitos comerciales. Las motocicletas que en vez de parquearse están atravesadas, los carros de mula y los que entran en contravía. Todo esto contribuye a que el desorden reine en la movilidad de nuestro municipio. Los conductores, transeúntes y ciudadanía en general exigen control a esta situación por parte de las autoridades locales. Bueno, ¿qué tal le parece la movilidad en este punto del Carmen de Bolívar? Bueno, este sector está congestionado. Vemos que por aquí, a pesar de que las calles están un poquito medio buenas, no podemos transitar por el flujo de camiones grandes. Hay que mirar a ver qué adecuación se hace con los señores de las motos, un sitio en específico y los carros a ver cómo mejoramos aquí. La falta de controles constantes de agentes de tránsito y la aplicación severa de la ley hacen que a diario los ciudadanos del común tengamos que sufrir por todas estas imprudencias que en muchas ocasiones terminan en accidentes. Hablamos con el inspector de tránsito municipal, Gustavo Sierra, quien señaló que sí se presenta este tipo de situaciones, pero que ya se comenzó a tomar las medidas pertinentes con el fin de mejorar la movilidad. Lo que se está trabajando de la mano con la alcaldía municipal, la secretaría de gobierno y este organismo principalmente, para llegar a calmar un poco el trauma que se está ocasionando, el trauma que se está ocasionando en la movilidad en ese sector. Uno es la cuestión del cargue y descargue de los camiones que se colocan a cualquier hora en ese sector y eso vamos a tratar de controlarlo implementando el cargue y descargue de 6 de la tarde a 6 de la mañana con el fin de que la movilidad mejore en un 60-70%. También los señores carromuleros que trabajan con las ferreterías también vamos a tratar de controlarlos en los callejones que están alternos a ese sector. Con los mototaxis se va a venir trabajando de una manera diferente porque son un poco más desorganizados. Entonces vamos a tratar de dialogar, de reunirnos, de incentivarlos y de tratar de que ellos mismos se organicen en esos sectores. Aunque según el inspector de tránsito los vehículos de San Jacinto ya no se parquean a un extremo de la calle 25, encontramos algunos estacionados en plena carrera 50. Esperando pasajeros, situación que complica aún más la problemática. El anuncio hecho por las autoridades de tránsito comenzará a regir desde la próxima semana y se esperan los resultados para que la movilidad en el Carmen mejore poco a poco. A pesar de existir un letrero de no pase, motocicletas como las que observamos al fondo constantemente se meten por esta vía, por la carrera 50 aquí en el Carmen de Bolívar en contravía, congestionando aún más el tráfico aquí en el centro de la población desde el Carmen de Bolívar con la cámara de Milton Bayo lo informó para Noticias Telemontes de María Luisa, Alberto Mercado. Estas fueron todas las informaciones de Noticias Telecosta. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde y de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldón. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Noticias Telecosta. Telecosta, integración regional Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena consolidando así el futuro de nuestra ciudad Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida En el año 2016, ¿qué esperas? ¡Renueva tu hogar ya! Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos Antes, 590 mil pesos Dos mecedoras vaivén por solo 580 mil pesos Antes, 750 mil pesos Gran variedad de mecedoras Juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor Multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras Y adornos para decorar tu hogar A Norca Comercializadora Barrio El Líbano, carrera 50, número 31965 Entrando por los cuatro vientos Visítanos ya A Norca Comercializadora Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar teniendo lo último en tecnología Elige brillar estando cerca de los que más quieres Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige Brilla Un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla Más que un crédito, un cupo para ti Telecosta, integración regional